Y me levanté recordándote Aquellos besos que nos dábamos a escondidas Y me levanté extrañándote Amor Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre Y tú la mujer Que me robó el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves Se me va la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me van las vidas si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Sentir amor Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre Y tú la mujer Que me robó el corazón Oye